Como parte del ciclo de conferencias Oaxaca en el debate nacional, el doctor Jorge Alcocer habló sobre las formas de la democracia directa. Los legisladores de todos los partidos van a tener que sentarse a discutir y a reflexionar en serio y con mucha profundidad de cómo van a ser posible que la legislación en estas materias contribuya al objetivo que se quiere, que es ampliar la democracia. Estas conferencias son organizadas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el apoyo del diputado federal Martín Vázquez, miembro de la Comisión de Cultura. Estas reuniones están sirviendo muchísimo para que vayamos cada vez más mejorando nuestras instituciones, nuestras leyes, que finalmente contribuyan a una democracia que sirva a la gente.